Muy bien, una vez que yo tengo acá, de repente no quiero trabajar con esta plantilla, vamos a restaurar la copia de seguridad, vamos a darle aquí, si, copia de seguridad, de repente no me gustó, voy a copia de seguridad y me voy aquí a restaurar, ¿por qué hacemos eso? Porque va a ser bien difícil desinstalar esta plantilla, es mejor regresar a un estado anterior, hay veces, y puede ocurrir, puede poner restaurar, puede ocurrir que al restaurar la plantilla surja un error, por ejemplo este, si ocurre eso, una falla que puede pasar, justamente lo estaba mencionando, va a salir una opción aquí, borrar directorios antiguos, dale, directorios antiguos para borrar, ya borró, van a su página, no sé si habrá borrado esto, ¿no? Todo sigue igual, entonces volvemos a restaurar la copia, pero esta vez ahora sí va a funcionar, vamos aquí, otra vez restaurar, puede ocurrir, está bien que pasen esos errores para poder darle solución y ustedes ya no sepan, repente cuando les ocurre no sepan qué hacer, ¿no? Ok, voy a restaurar, esperamos un momentito, ¿no? Está verificando, va a hacer una copia, ahí está, parece que todo está bien, está borrando, borrar todos los activos, ok, aquí parece que hay otro error, esto puede pasar, recuerden que estamos trabajando con una aplicación gratuita, a ver, puede ser que ya haya borrado o no, vamos a autorizar esto, a veces pasa eso, pero es cosa de verificar, ya está, todo se fue, ¿no? salió un error, pero todo está bien, ¿no? Si borró, si borró, volver a configuración, verificamos siempre aquí en páginas, tenemos las páginas que estaban creadas, ¿no? Si están dando cuenta aquí ya no están las otras, vamos a apariencias, menús, ¿no? Y vemos si está el tercer menú que nos había creado, ¿no? Todo está bien, si borró entonces, ¿no? Siempre verificando, claro. Entonces, en este caso, ya está. ¿Queremos otra plantilla? Bueno, como tenemos una copia de seguridad, no hay problema, podemos ir a apariencia y ir a sitios prediseñados con Astra. Me dirijo a la opción de free, las gratuitas y podemos elegir, ustedes pueden elegir cualquiera de ellas, no les gusta la restauran, así van haciendo, ¿no? Bueno, en este caso, como este curso hay un tema de WooCommerce, ¿no? No es un curso completo de WooCommerce, claro, solamente son unas cosas para que usted vayan aprendiendo cómo se trabaja una tienda. Nosotros vamos a trabajar con una plantilla de tienda específicamente, que viene a ser, vamos a ver si aparece por aquí. A ver, a ver, está en free. Otra vez voy a actualizar porque a veces no aparece. A ver, a ver, bajamos un poquito más. Está cargando, está cargando y ya muy bien. Ustedes pueden elegir cualquiera para su negocio. Pueden configurarlo de casi de la misma manera. Yo voy a buscar una para tienda porque el curso es para, vamos a dejar un poquito de eso, ¿no? Porque tenemos que utilizar una. Uy, no está. ¿Qué pasó aquí? No se siga cargando. Uy, no apareció. Bueno, si esta plantilla de tienda no aparece por aquí, pero a veces ocurre que se esconde, no sé por qué. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Miren, esta es, ¿no? Es una plantilla de tienda. ¿Por qué voy a utilizar esta plantillita? Porque tengo que enseñar el WooCommerce, ¿no? No puedo agarrar una ejecutiva o una empresa porque realmente parte del curso es aprender también a hacer una tienda. Pero no se preocupen porque la configuración es la misma. Todas trabajan con Elementor y la base de todas es Astra, ¿no? Entonces, es muy parecida. Lo que hago una puede hacerse también en la otra. No hay ningún problema. La lógica es la misma. En este caso, voy a trabajar con esta tienda, ¿no? Voy a darle un clic acá. Esta sí va a demorar un poquito. Esta sí es un poquito pesadita porque tiene WooCommerce, que es una aplicación para tiendas. Y tiene imágenes, una serie de recursos que tengo que esperar que instale. Eso sí puede demorar un poco, así que vamos a parar un rato el video. Muy bien, volvemos. Aquí ya terminó de realizar la instalación. Voy a darle vista previa. La primera vez que carga, carga mal. A ver, un ratito. Pero como es nuevo. Ah, se cargó bien, miren. Aquí está todo eso, ¿no? Aquí está. Página de inicio. Si das cuenta, me está sumando algunos menús que no debería. ¿No? Pero no hay problema. Es cosa de corregir. Voy a darle acá a X. ¿No? Voy acá. Vamos a buscar. Porque está jalando menús que no debería ahorita realmente. A veces lo suma, pues. Eso pasa cuando instalas muchas plantillas de repente. Por eso... Siempre es buena la copia. Veamos. Aquí nos vamos a apariencia y vamos a menú. Vamos a observar. Aquí está. Buscamos acá. Esta cosa es de acá no la dan caso. Es publicidad. Pueden cerrarla también. ¿No? Porque no esté molestando cada rato. Muy bien. Voy acá. Miren, me dirijo al menú. El menú que me ha creado. Mira cuántos menús me ha creado esta plantillita. Ahí dice My Menú. Esta es de la tienda. Voy a seleccionar para que me la muestre. Esperemos un momentito. Y aquí vemos que hay diferentes... Aquí paginita, ¿no? Hay Noticia 4. O sea, ¿cuál hago? Dice 4. Es una entrada, ¿no? Voy a darle aquí eliminar. No quiero esta, menú. Ah, aquí está todo eso. Esta es la página de inicio. Le voy a poner inicio simplemente. ¿Sí? Ustedes ya saben configurar esto. Ya se los enseñé. Vamos a inicio. A ver. A ustedes de repente les sale home nomás. Así lo dejan, ¿no? Estoy revisando. O sea, hay un error aquí. Inicio. Ok. Aquí está inicio. No está home. No está apareciendo. Vamos a ver qué pasó. Miren. Sale inicio. Este inicio no está fallando. ¿Por qué? A ver. Y esto es bueno que pase para poder dar solución. Voy a poner ver todo. Mejor voy acá a páginas. Voy a páginas para mostrarles. En páginas. Aquí la plantilla me ha creado una página llamada home. Ok. Esa es la raíz. Aquí dice página de inicio elemento. Ok. Y aquí dice página de inicio. La página de inicio que yo quería no dice nada. Recuerda que le ponía una etiqueta. ¿Saben por qué dice página de inicio? Recuerda que hicimos eso. En ajustes de lectura. Nosotros elegimos que en la página, la portada principal, iba a salir una página. Ok. Y aquí dice. ¿Cuál dice que está jalando? Home. Muy bien. Está por defecto home. Por eso mismo, aquí está saliendo en páginas que ese home. Esperemos un rato. Ese home es la página. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es la página de inicio. Página de inicio. Dice ahí. ¿Lo ven? Entonces, observamos que en apariencia. Un rato. Ahí se funde un poco, pero vamos con calma. A ver. Páginas, entradas, productos, elementos, apariencias. En apariencia, menús. Observamos nosotros. Aquí se me ha desconfigurado. Pero si tú sabes cómo funciona, este inicio no sirve. Porque no es la principal. Ahora sí voy a poner ver todos. Y aquí está home página. Y dice, no sé por qué no jaló. Voy a añadir. Ya está home. Ahora sí voy a ponerle guardar menú. Es el my menú. Recuerden. Ahora sí debería jalar el home. A ver, la home. Ya está. Está funcionando bien. Si se configura, ustedes como ya entendieron cómo funciona la estructura, lo pueden arreglar. Muy bien. Ya está nuestra plantilla instalada. Se dan cuenta que ha creado páginas, ha creado menús. Tiene una serie de cosas. Pues...